Ay que lindo, que lindo, que yo siempre grabo cosas lindas Le doy gracias a Dios porque conseguí, le doy gracias a Dios porque conseguí La mujer que quiero y me dice a mí, la mujer que quiero y me dice a mí Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti, cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Por esa mujer doy la vida entera, por esa mujer doy la vida entera Porque ella me ha impuesto a mí, ay a su manera, porque ella me ha impuesto a mí, ay a su manera Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti, cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Esos labios son los ojos como una manzana, esos labios son los ojos como una manzana Así que la bese por la madrugada, así que la bese por la madrugada Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti, cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Ay, qué lindo, pero qué lindo Aquí está Tony Berrón, solterito al este Esta canción se la dedico con cariño para mis tres hijos Para Ingrid, Adelie y Antonito No me parece un abuso porque yo llería Nunca yo pensé que yo encontraría Nunca yo pensé que yo encontraría Una mami chula que me motivaría Una mami chula que me motivaría Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Ven, mátame ahora, si tú no decides Ven, mátame ahora, si tú no decides Pero yo te pido, mami, que nunca me olvides Pero yo te pido, mami, que nunca me olvides Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Se me ha ido el alma y los sentimientos Se me ha ido el alma y los sentimientos Porque tú estás en mi pensamiento Porque tú estás en mi pensamiento Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti Cariñito pa' mí, cariñito pa' ti